¡Suscríbete al canal! ¿Tu abuelita, tu abuelita? Trabajo. Trabajo para mí. La verdad, Gastón, lo que hiciste de un cobarde. Un terrible cobarde. ¿Qué pasa? Nunca te vi así. ¿Incomodamos demasiado a tu jefa? Es tu jefa también. ¡Yo no me voy a acostumbrar! ¡Yo no soy esto! ¡Yo soy Lalo Padilla! Cambiame el tono porque tengo re buenas noticias. Vengo del departamento de Romina. ¿La encontraste? No, Lalo. Romina desapareció. Olvidate. Pero yo confirmé mis sospechas. Lo hizo como una bruja. Me parece que el problema acá sos vos. ¿Sabés qué? Imbécil. Vos no sabés con quién estás hablando. No lo sabés. ¿Y sabés qué? Ese disfraz ridículo te lo vas a poner vos. Y que la revista Don se olvide de mí. ¿Ok? Es esta locura de que no vas a volver. No importa eso. Facundo, yo quiero agradecerte todo lo que vos hiciste por mí todo este tiempo. Bueno, ¿qué me querés decir con eso? Que no nos vamos a ver nunca más. Acá abajo. ¿Qué? 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 ¿Cómo estás? ¡Sos vos! ¡Es esta! ¡Es esta! ¡Este! ¡Es Ramiro! ¡Yo soy Ramiro! ¡Yo soy Lalo! ¡Hasta que usted me hizo esto quiero volver a ser yo! ¡Este! ¡Este! Mire, señora. Sáqueme lo que me puso. ¡Vis a Dios! ¡Vis a Dios! ¡Vis a Dios! ¡Concéntrate! ¡Vis a Dios! ¡Concéntrate! ¡Fuerza! ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Muerta. No estoy muerta. ¿Estás muerta? ¿Se murió? ¿Se murió? Al momento de ser realista Nunca me consideré una especialista Y sin embargo algo en mi cambió Sé exactamente cómo sucedió Mi corazón palpitaba Cada vez que ese hombre se me acercaba Y con el tiempo me empezó a gustar Debo decir que no me fue tan mal Como de repente todo es ordenado Desde que he llegado Mi vida cambió Ya no soy la misma ¿Qué tú conociste entonces? Ahora estoy mucho mejor Porque me di cuenta Que tuvo sentido Haber recorrido Lo que recorrí Y no me cuenta Saleré a mi vez Qué suerte que nunca me fui Qué suerte que nunca me fui Qué suerte que nunca me fui Cuando todo puede salir mal Es muy probable que salga mal Pero lo que nunca sabremos Es en qué seremos capaces de convertirnos Cuando eso ocurra Verá, y soy un monstruo La maté Maté a la bruja No, vos no sos un monstruo ¿Cómo la vas a matar vos? ¿Eh? Esa señora ya tenía el pasaje comprado de vuelta Estaba... Me lo hizo a propósito esta mina Me lo hizo a propósito ¿Cómo te lo va a hacer a propósito? Lalo, nadie se muere a propósito Yo me quise morir mil veces a propósito Volver a ser yo Ay, pero... Ese es un pensamiento muy retorcido Pensá otra cosa Por favor, pensá Cómo seguimos adelante No, que tiene que haber una persona Una, una persona en el mundo Que me pueda volver a mí Sí, sí Que me devuelva mis cositas Sí, sí, sí Tiene que haber una persona Pero no va a ser fácil encontrarla Te voy a desbajar Porque me estás poniendo de mal humor No me podés decir que no va a ser fácil No hay taxi No con daño un kiosco acá No, lo que te quiero decir Es que no va a ser fácil Pero no imposible Lo que sí necesitamos tiempo Vos tenés que tener paciencia Dinero Porque esto no es de la noche a la mañana ¿Entendés Lalo? Sí, entiendo perfectamente ¿Y a dónde vamos? Bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? No sé, vamos a algún lado Vamos a tomar un... Vamos a la editorial ¡Vamos a la editorial! Oh, oh Cambio de planes A la comisaría En ese momento comprendimos Que el problema de la transformación Era más complejo de lo que creíamos Podés ir a buscar a la modelo Y pedirle disculpas Para que vuelva Natalia, por favor ¿Perdón? Anda vos, oíme ¿Quién se cree que es esta mina? Es la única modelo Que aceptó hacer la foto de la tapa, Natalia Pero, escúchame ¿Vos te das cuenta Que actuaba como si nos estuviera Haciendo un favor? Es que nos estaba haciendo un favor Se lo pidió Facundo especialmente Ah, ahora entiendo todo Claro Me parecía que no es gese huella ¿Qué qué? Que no es gente como uno Es una grasa Te das cuenta al toque Por eso reviró la mina maleducada ¿Entendés? Se hartó, Natalia, esta chica Se hartó ¿De qué se hartó? De vos De vos se hartó De que la trataste mal ¿Entendés? Es tu culpa que se haya ido Oye, mirá cosa, corazón Esto es muy simple Regla de tres simple Vos abrís la boca y contás lo que pasó Igual a yo hablo con mi viejo Yo hablo con mi viejo Igual a vos te echa No sé si te queda claro lo que te digo Clarísimo Perfecto ¿Te das cuenta que nos podemos llevar re bien Si nos ponemos de acuerdo? ¿Qué? Aguirre, veo que yo jamás le hago un comentario sobre alguien No No, es de mi Esa es tu virtud Es verdad Pero espero no decepcionarlo con esto Porque tengo un comentario para hacerle Ajá Es de Nico No me gusta ese chico ¿Como hombre? No, no, sí, como hombre, sí Quiero decir como persona Que no me genera confianza Bueno, no tengo opción, mi querida O le doy trabajo o su abuela me hace un juicio Claro Así que lo lamento Pero voy a tener en cuenta tu consideración ¿Entonces? Entonces tiene el trabajo pero quiero que lo vigiles de cerca Lo vigilo De cerca Bien, de cerca Ay, papá Papá, tenemos que hablar de algo muy grave Tu mamá No, please, peor Pasaron en rojo, señorita Podrían haberse lastimado Y no llevaban el cinturón de seguridad Sí, lo llevábamos Sí, lo llevábamos Lo teníamos, estábamos atadas Matadas Sí, las dos Sí, igual Grace tiene doble airbag No le pasa nada Estoy hablando de seguridad vial ¿Me comprende? Sí, lo comprendo Yo manejo de los 14 años Podemos arreglar esto de alguna otra manera Estoy apurado Digo apurada ¿Arreglar? ¿Intenta sobornarme usted? Los papeles del auto Ah, los papeles del auto Callan la guantera ¿Dónde tengo los papeles del auto? La guantera ¿Me abre el baúl, señorita? No Ah, sí, sí, sí El baúl, señorita ¿Vos sabés el baúl? Sí Arreglemos esto de una manera más fácil Yo me voy a mi casa Usted se va a su casa Señorita, el intento de soborno es un delito No, sí, claro No empeore más su situación Peor de lo que está imposible, oficial ¿Me abre el baúl? Sí, claro que sí Sí, señor Nada ilegal, material de trabajo Venite, vení a mirar esto ¿Cómo hiciste para que nos dejara ir? Entre hombres nos entendemos, Gracie A ver, ¿salo por mí? Sí ¿Qué? La sorpresa ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Qué hacemos acá? ¿Qué querés hacer acá? Compras, quiero hacer compras Sí, quiero hacer compras Porque soy una mujer Una mujer inexistente ¿Qué? ¿Que no tengo un rejito? ¿Que no tiene celo? ¿No tenés tarjeta? Sí, pero no es cierto que sos inexistente ¿Vos sos Lalo? ¿Vos estás vivo? ¿No estás muerto? ¿Qué decís inexistente? Podés vivir tu vida En tu interior seguís siendo el mismo Por favor ¿Desde cuándo a mí me importó mi interior, Grace? Anda, dale Comprate algo Comprate algo para vos Y elegime algo para mí Bueno Algo lindo Bueno Mami, ya está la tarta Poné en la mesa, hija, por favor Terminá la voz Acá falta un plato No, yo no me quedo a comer Tengo que volver al trabajo ¿Qué pasa? ¿Te olvidás que tuve que venir Porque me llamó una nena Diciéndome que le dolía la panza Y era mentira? No, no Un poco me dolía la panza Meli, basta de mentir No es gracioso Hija, tengo que volver al trabajo Te quedás con Iris Que te cuida, que te ama Que te va a contar un cuento lindo ¿O no? Sí, de príncipe Salí princesa Bueno, eh Bien romántico ¿Está? ¿Sí? Bueno Un beso Te amo Come, que está rico Y portate bien Un beso Chao, querido Suerte Descansá, hija, por favor Mañana nos vemos Chao Vamos a jugar Escuchame una cosa No preferís ir a casa No puedo más No, ¿a qué? ¿A qué? A llorar A comer A comer Tengo unas cosas riquísimas En la heladera Te lo pido fuerte Con las patas así No puedo más Bueno, no, no, no Lamento No, yo no quiero ir a casa Anda, elegiste ropa Anda, anda, anda Anda, andá Sé tranquila Yo me voy a probar esto Quiero ponerme ropa Quiero estar linda Uy, ay, perdoname Fue sin querer No No te vi No vi Ay, uy Uy, perdoname No, todo bien Me voy a probar esta ropa Pero, oh Están todos ocupados ¿Vos qué te vas a llevar? Es, a mí me gusta este color Mirá, vos que sos rubia ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para? Dejá de aquí el galán Es decadente Lo que estás haciendo No te das cuenta No, ¿qué estoy haciendo? Me estoy por probar ropa Pero está todo ocupado Mirá lo que pareces Parece que ahora le estás tomando el gustito Esto de ser mujer No hay que tener sus ventajas Estás celosa, ¿no? No te tomas más celosa Yo te quiero a vos No te voy a probar Lo que pasa es que estás preocupada Te falta mucho corazón No sé qué vamos a hacer ahora Facundo viene y me mata a mí No sé, gorda Decí algo Decíle algo No sé Vos le podés decir ¿Qué? Lo que pasó Bueno, perdón, chicos Las demoran ¿María? Se fue Dale, ¿qué pasó? ¿Dónde está? No sé, yo no estaba La princesa abrió los ojos muy lentamente Y se miraron largamente Y sonrieron El hechizo había terminado ¿Te gustó? Mi papá lo cuenta mejor Pero a mí me encantan los cuentos de hechizos A mí también Bueno, chiquitita, ahora a dormir No voy a poder Ay, Meli, mi amor Yo sé que tu papá te cuenta los cuentos como nadie Pero esta noche tiene que trabajar Ya sé Bueno, entonces Hasta mañana Pará, Iris ¿Me dejás la luz prendida al pasillo? Sí, mi amor Ahora a dormir, tesoro ¿Cómo que seguimos sin foto de tapa? No entiendo Papá, es muy fácil de entender Soledad será todo lo profesional que vos quieras Pero es una chica que es mal hablada, mal educada Tiene unos modales espantosos Tuvo un entredicho con la modelo No se la bancó La chica se fue, lógicamente, viste Aguirre Soledad es incapaz de maltratar a nadie ¿Qué ocultás? Soy tu hija, por favor Porque antes lo primero que pasa desconfías de mí No sé, no sé Ahí, Rey Tenemos un doble Ajá, ajá Estoy al tanto, claro Le estaba diciendo justamente Que a mí me parece que la única responsable de todo esto es Lola ¿Pero Lola? ¿Qué cuerno tiene que verlo en la cama? ¿Por qué Lola? Porque Lola tiene una idea absurda Como que traigamos una modelo Y de repente de la nada la vemos La volvamos una bruja Y claro, nadie quiere aceptar una cosa así Una cosa de loco Tranquilízate un poco Sí, pero bueno, es verdad Nadie quiere hacer la forma de la tapa ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Qué es verdad? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué nadie? Ahora me van a decir que ninguna modelo quiere hacer tapa de don Ahora, nadie Mirá, papá La realidad es la siguiente La única razón por la cual María del Mar aceptó venir Porque Facundo se lo pidió y le hizo un favor a Facundo ¿No es cierto? Pero la cosa no es que... Si no, la cosa es que no está Se fue Y Lola tampoco está Se fue Me dijo que renunciaba, que no trabajaba más acá ¿Eso te dijo? Sí ¿Pero cómo? Huye cobardemente No, no, no huye Natalia, no sé qué te pasa Proporé No, no, no huye cobardemente No, pero Tendrá sus motivos, me parece No, no, Facundo En este caso, ella tiene un poquito de razón A ver, contame No, bueno Lola vino, tiró la piedra que sería el tiempo No tiró una piedra, propuso El tema ¿Sí, no puedo creerlo Y estamos todos ¿Ya cómo estamos? Estamos laburando, rompiéndonos el lomo Y la otra se lava las manos Como si nada hubiera tomado No se lava las manos Tienen motivos, Aguirre No, no ¿Cómo que Lola no va a volver? ¿Quién dijo que no voy a volver? ¿Qué haces acá, Lola? ¿Cómo que hago acá? ¿Trabajo acá? Venga acá Venga por acá Pero hace un rato me dijiste otra cosa ¿Qué te dije yo? ¿A vos? ¿Te dije algo? Bueno, no, no, nada ¿Te fuiste o no te fuiste, Lola? No, no, me fui, Aguirre Estoy acá, no me ves Bien, bien, bien 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 ¿Cuál es el problema? ¿Qué pasa? Ninguno Sí, sí, hay un problema El problema es que la modelo Que iba a ser la modelo de etapa Se fue, María del Mar Chiste Y bueno, pedimos otra Se consigue una modelo No hay problema Ella dice, pedimos otra Como si fuera tan fácil ¿Vos no entendés que la modelo vino? Porque Facundo se lo pidió Ya estoy al tanto de todo Ya lo sé La volvés a llamar Y le pedís que por favor venga Perfecto, perfecto Me encargo ¿Eh? Gracias Dale Va a estar todo bien ¿Cuál es el problema? Conseguimos una chica Para que haga de la mujer bruja En la etapa de don No es tan difícil ¿Y si no? ¿Y si no qué? ¿Si no qué, Aguirre? Míreme, Aguirre Aguirre Oiga, míreme Aguirre Míreme Va a estar todo bien Va a salir todo bien Quédese tranquilo ¿Está tranquilo? ¿Está tranquilo? Por supuesto No existe otra posibilidad Esto va a ser un éxito Vamos a incrementar las ventas Usted va a ver esa foto Y se va a quedar muy contento Yo sé lo que le digo Estoy seguro Segura Segurísima A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar A trabajar Vamos Va a estar todo bien Vamos, claro que sí Vamos, vamos, vamos Seguimos, vamos Me recordara tanto Tanto Alaro Padilla Pero tanto Que se da El gen El ontogen Que va Que no el gen Lola Lola Escuchame una cosita La verdad es que no venía más A la editorial Que te ibas Que estabas harta ¿Yo dije eso? Sí, fuerte y alto Lo dijiste Estoy cansada Me quiero ir Que se quede Gastón Con todo ¿Qué pasó? Un cambio Sí Sí ¿Se nota? Sí, un cambio Un cambio de planes No sé De golpe me agarró Miedo tal vez Pensé que no iba a poder Un estúpido Un estúpido momento De flaqueza femenina Volubilidad femenina Llámalo como quieras Pero ya está Pasó Se evaporó Voló A otras tierras Se fumo Sí, sí Lo importante es que soy la jefa Y que necesito Que consigas una modelo Ahora ¿Ahora? Sí, ahora Ahora es imposible Lola ¿Imposible qué? Imposible nada Imposible no hay nada Imposible para Lalo Lola Padilla Soy Padilla Soy Padilla Entonces Con las cosas ¿A dónde van? Adiós ¿Qué? ¿A dónde se van? Yo, a Pilates Yo y los muchachos Vamos al after office Bueno, macanudo No, esperen De acá no se va nadie Hasta que no consigan una modelo No, no, no A mí me están esperando Perdón ¿Quién te espera? Los sillones de tu casa Te están esperando a vos Perdóname, Lola Vos estás hablando En serio Es tardísimo Sí, justamente Es tardísimo Así que tienen Media hora Para conseguir una modelo Y que esté buena Increíble Lo que no solucionó en el día ¿Lo querés solucionar ahora? Ahorita es que cuando Lalo Te pedía que te quedes Te quedabas Lalo era hombre Sí, te gustan los hombres Sí, me encantan los hombres Con la cantidad de cosas Que tengo para hacer Gastón Gastón Decí algo Decí algo, hace algo Tenés que defendernos, Gastón Sos el jefe, tenés ¿Y a vos te parece Que hace falta que me lo pidas? No sé ¿Eh? Espérame acá Dejá de llorar Soledad, perdón Pero vos no me podés Exigir nada a mí Respeto te exijo Natalia Estudié muchísimo Para ocupar el lugar Que ocupo, ¿sabés? ¿Y? ¿Qué? Yo también estoy más Que preparada Viajé por todo el mundo Vengo de Londres Sin ir más lejos Soy linda No me inace, Natalia Si una modelo se va La responsable soy yo Además es muy linda ¿Qué querés decir? Lo que digo, Soledad Que vos no lo sos Y eso en moda Sorry Pero es inadmisible Ay, qué enojo Qué enojo ¿Qué pasó? Y sí, la verdad Duele que le vamos a hacer ¿Querés pegarme? ¿Querés descargarte? Mirá, Natalia Yo tengo una licenciatura En diseño de modas Y sus entrevistas Son muy profundas Tengo un gusto Muy refinado Entiendo que la belleza Puede aportar Pero no me falle Pero sos necia Mirá que sos necia, ¿eh? Tenés que darte cuenta Que tu vida sería mucho mejor Si fueras linda Pero no lo sos ¿Qué le vamos a hacer? ¿Por qué no aprovechas Este momento Y te sincerás Con vos, Milime Te das cuenta Que vas al gimnasio Te comprás la mejor ropa El mejor make-up Mucho esfuerzo Mucho, mucho, mucho ¿Para qué? Para mirarte en el espejo Y no hay algo que falta Las cosas no me cierran La angustia La angustia no se va Lo miento ¿Te equivocás? Va Está bien Seguí negando Como vos quieras Pero vos y yo en el fondo Sabemos que el currículum Me importa poco Porque en moda Lo que importa es la belleza Y vos, Sofía Soy... Y María del Mar Se fue por tu negligencia Así que fijate Manejalo ¿Vos te volviste loca, Padilla? Tranquilo ¿Qué problema tenés? Bueno, tranquilo, tranquilo ¿Vos sabés lo que cuesta Conseguir una modelo ahora? ¿Y lo más difícil Conseguir a esta hora Una modelo que no tenga ojeras? A mí no me importa para nada Conseguila Ah, conseguila ¿Y eso que me dijiste ayer Que no íbamos a volver a vernos? Que yo era poco hombre Que no sé qué ¿Me estás preguntando? Sí No cambié de opinión ¿Ah, no? Que eres guerra Ya estamos en guerra Le empezaste vos No, no, no Empezaste vos acá Apareciendo de la nada Reemplazando a tu primo Despachándome de este despacho Que me pertenece a mí Hace centurias Este despacho Es mío, mío, mío Este despacho No es tuyo Es de mi primo Y yo lo estoy cuidando Para que una rata como vos No venga y lo ensucie Vos no sos quien decís ser ¿Ah, no? No ¿Y si no soy Quien digo que soy? ¿Quién soy? Eres un poco tarde Para planteos existencialistas Pero yo lo voy a averiguar Bueno Averigua menos Y trabajá más Que para eso te pago Empleado No te puedo creer Trabajando después de hora No Por un caprichito nomás Ni que estuviéramos En el número uno ¿Qué hacen acá, chicos? Lola quiere otra modelo Eso hacemos ¿Ahora? ¿No te queda claro, nena? La orden es para vos también A ver, llamá Llamá porque yo ni pienso llamar Pero para nuestros asistentes Se tienen que quedar también Se van, se van Solo personal jerárquico, mi amor ¿Te gusta? Ah, bueno Increíble ¿Y? Increíble Esto con Lalo no hubiera pasado Y perdóneme, las chicas Con un hombre al frente Tampoco ¿Cómo vos? ¿No tiemblo? A ver, Gastón Vos que sos tan hombrecito Tan machito Y jefe ¿Qué hacemos? ¿Trabajamos o no? Vamos a trabajar Es lo que quiere la jefa, ¿no? Espa, pensé que lo odiabas, Gastón Te quedás corta Justamente por eso Vamos a trabajar Eso sí En su contra Sí, ya sé que es tarde, Ricardo Pero por todos los favores que te hice Lo... Claro Lalo Sí Hola, Ricardo Soledad Bedón, ¿cómo estás? Bueno, yo te agradezco mucho Y entonces espero tu llamado, Ricardo Muchísimas gracias Ah, ya te llamó Lola Sí Divina, sí, sí, divina Escuchame Igual te llamo para avisarte Que se suspendió todo Hasta nuevo aviso, ¿sabés? Una modelo para que Haga de bruja No, 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 para nada Fea no Fea no Que esté buena Pancho ¿Qué tal? Pato de Dom Patricio, sí Gracias, te agradezco Hacé de cuenta que este favor Se lo estás haciendo a Lalo Escuchame, te llamaron por un tema De una mujer bruja O una cosa así Bueno Espero tu llamado Bueno, se cancela, ¿eh? No va No va Bueno Un día a esto hablamos Y cenamos algo, ¿eh? Un besito Chau, chau ¿Y? ¡Bien! 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 Me encanta ¿Y? ¿Alguna novedad? Está muy complicado, Lola ¿Vos conseguiste a alguien? Ah No, 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 no Pero no los escuchaba muy complicados Ah Cualquier cosa me avisan Vas a ser la primera en enterarte, Lolita Gracias, Gastoncito De últimas que posee ella El personaje le calza como anillo el dedo ¿Qué pasa que no me llama nadie? ¿Qué pasa? Se me está complicando Ya llamamos a todos, ¿no? Sí, a todos los que pudo haber llamado Lola Así seguro No se hable más Vamos a la última parte del plan O sea La fuga Vamos, vamos Gastón Sí Vamos, vamos Vamos, vamos No, no Escuchame Sí Quería hablar con vos Bueno Para usted Cuando quiera Su oficina Mi oficina Sala de reuniones Chiquita ¿Dónde te metiste? ¿Qué pasa? ¿Todo mal? ¿Se me nota? Mucho A ver, contame, ¿qué pasó? No consiguió a nadie para hacer la tapa ¿Mendizabal? ¿Hablaste? Sí ¿Qué dijo? No, no me puede mandar a nadie ¿Tenés una amiga, algo? No sé ¿Vos? ¿Yo qué? Que vos, me parece que vos Vos sos la persona indicada para hacer las fotos Yo te estoy hablando en serio, Facundo Yo también no te hablo en serio Yo no puedo hacer fotos de nada ¿No? ¿Y cómo sabés si nunca hiciste fotos? ¿Por qué no, Facundo? ¿Por qué no? No es una locura lo que estoy diciendo Escuchame, sos una mujer hermosa Sos inteligente Te imponeces en el mundo masculino Te haces respetar Es tu nota, es tu idea ¿Quién otra persona para defender esto más que vos? Facundo, yo No soy modelo No soy ¿Qué no sos? Lola, si no sos vos No es nadie Y tu idea se muere y gana Gastón ¿Vos querés que gane Gastón? No, claro, claro Bueno, entonces sos vos No, Facundo No, pensemos No, no podemos Es así, Lola A ver, disculpame Hola Hola, Facundo ¿Pasó algo terrible? Iris, por favor, no me asustes Decime qué pasó No está en su cuarto Me parece que se fue Iris, por favor, quédate en casa Que yo ya salgo a buscarla ¿Sabés? Cualquier cosa me llamás Lola, me tengo que ir Tengo un problema con Melisa ¿Quién es Melisa? ¿Tu novia? No, mi hija Ah ¿Una hija? ¡Pará! ¡Te acompaño! Gracias, Lola, por acompañarme Pero, por favor Imaginate vos en tu bicicleta No llegabas más ¿Cuántos años tiene la niña? Siete ¿Siete años? Ah, la, la No me imaginaba Pero ni loco Que tenías una hija Bueno, no te preocupes Porque no lo sabe Nadie en el trabajo No, no Bueno, tampoco nos conocemos Hace tanto Pero... Qué increíble Siete años No te puedo creer Está gracia Quédate tranquilo Porque la vamos a encontrar Va a aparecer Tranquilo, tranquilo ¿Y la mamá? La mamá nos abandonó Cuando Meli tenía nada Era una beba Nos quedamos solos Dios, qué increíble Mira vos, enorme Esta es la zona Sí Déjame acá Entonces paramos Y vamos a buscar Por las transversales Y yo sigo caminando Dale, dale, dale Cualquier cosa me llamás a ciblar Enseguida Y me acabeza Sí, dale Bueno, pará Pero decime cómo es Porque no la voy a reconocer No, claro, claro Eh... Tonto, disculpánate No, no Esta es ella Es una foto actual Así que está igualita Bueno, gracias Te llamo Por favor Nos hablamos Sí, 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 dale, dale Va a aparecer Tranquilo, tranquilo ¡Mister! Dos victoritas, por favor Agradezco la invitación, jefe No, no, no No entiendo Si estamos por placer Por trabajo Pero placer, trabajo Estás difícil Vos sabés que a mí me gusta Trabajar un placer Pero es raro, ¿no? Solos Acá Bueno, forja poco Que ame, hace algo No sé ¿Cómo te llamás? No, no, no Hombre, píralo Pero queda acá No, no, queda acá Pero no, es muy feo Queda acá, chiquito Queda acá Donato Donato Pará, pará Te dije Yo me tomás en todo Es imposible Matamos al punto No, no, sí, sí Pero matamos al punto Matamos al punto No, no, no Olvidamos Olvidamos Matamos al punto La tapa Que propuso Lola No me convence Ya se lo había dicho No sé, esa tapa Esa bruja No, no, no No me convence No, no, no No sé Todo Nuestra revista se llama Don, no Doña Pero claro que sí Nuestros lectores quieren ver Mujeres hermosas Atractivas Seductoras No, brujas 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 Que las hay Que las hay Pero puede haber brujas hermosas No sé ¿Qué va a decir el grupo inversor? ¿Qué? ¿Qué va a opinar peo? Es absurdo Que estamos arriesgando La publicación editorial En la cual ellos invirtieron Es absurdo Es riesgoso No sirve Pero por ahí están No vende Estamos en un momento de flexibilidad Arriesgar un poco Nos quisieron retirar un poco No, no vende Ya está trabajando Gastón Ya está trabajando Me extraña jefe Lo tengo todo acá Con Lalo Teníamos pensado una ideita Para la nota central de este número ¿Qué? Este número tiene que ser 100% don Es una nueva etapa Y no estando Lalo La persona idónea soy yo Sí ¿Sí? Usted me tiene que prometer algo jefe ¿Qué? Se la va a sacar a Lola Y va a dejar todo en mis manos ¡No! Me estás extorsionando Lola es la directora de la revista Ahí está Qué fea palabra Y la directora que es el dueño Dueño mató a la directora No vamos a arriesgar la publicación Por la decisión de una debutante ¿Debutante? Sí, es una debutante Pero hasta ahora idónea Es una debutante 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 Dejemos correr la idea De Lola Tienes 24 horas para tu propiedad ¿Ok? Más que suficiente Salud jefe Salud Arotaba mi cuenta Por el nuevo director De la revista Don Hola Hola ¿Estamos hola? ¿Dónde se metió esta niña? Hombre Y yo sin la modelo Oh, cualquier cosa Pensá, Lalo Pensá Ya sé Ya sé Ya sé Muy bien, diez, Lalo Hola Grace Decime que es una urgencia Estoy por salir al aire Sí, sí, sí Oíme Tengo una propuesta Que no vas a poder rechazar Si empezás así Vamos mal No, presta atención ¿Te acordás Que cuando vos eras chica Querías ser modelo? Sí Estaba borracha Y tenía 15 años ¿A dónde querés llegar? Te vamos a cumplir el sueño Vas a ser tapa De nuestro próximo número ¿Qué? Ahora el borracho sos vos Ni loca ¿Qué ni loca? Cualquier chica se muere por ser tapa de don Otras mujeres, querrás decir A mí no me interesa para nada Yo tengo un perfil bajísimo fuera de la radio No necesito ese tipo de exposición No me interesa Bueno, pero te viene bien para promocionar tu programa Voy primera en audiencia No sé si lo recordás Bueno, pero mirá, pensá Te hacemos una producción Salí divina Salí divina Pensá en Martín ¿Qué tiene que ver Martín? No me hables de Martín Estoy re mal con Martín Por eso ¿Sabés la cantidad de candidatos que vas a levantar? Olvídate Desnuda en tu revista No salgo No, 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 no Desnuda no Desnuda no Disfrazada, producida de bruja No insistas, Lalo Jamás posaría para don Es el colmo de la revista machista Y además Si hablamos de cualidades físicas No estaría mal que vos hagas las fotos ¿Vos también? ¿Sabés que Facundo me dijo lo mismo? Pero no, no, no Porque yo no puedo No, no, no Yo no puedo, no puedo Y sí No te gustará ser mujer Pero la verdad que te tocó un envase de primera Bueno, bueno, bueno Dejá, dejá, dejá Después hablamos Aparte tengo que seguir buscando a la niña ¿Qué niña? Ah, después te cuento Después te cuento Bueno, chau Pensalo, eh Pensá en la tapa Pensá, pensá Chau, te quiero, chau Facundo y Lola No eran los únicos que buscaban a alguien esa noche Melisa también Bueno Más que a alguien Buscaba algo Buscaba no tener miedo No tener que pensar que su papá también se podía ir Como años atrás Si había ido su madre Lalo no sabía lo que significaba el amor hacia un hijo Nuevos sentimientos empezaban a ocupar un lugar en él Uy, está dormida Uy, pobrecita Parece que te debo la vida de mi hija No, bueno, no Tampoco es para tanto, no Ya sé que no es para tanto Pero no te imaginas lo desesperante Que es para un padre Imaginarte que le puede pasar algo a tu hijo Es muy angustiante Es un momento que no sabes qué hacer Nada, y vos me ayudaste en ese momento Sí, no, la verdad es que no me imagino No, no me lo imagino para nada Bueno, hasta que tengas un hijo Te vas a dar cuenta Sí, creo que nunca Ah, bueno, nunca Nunca digas nunca Andás a ver cuando Cuando aparezca la persona A lo mejor A lo mejor no aparezca la persona Es eso Y yo creo que no Yo soy Diferente en realidad Como Como si fuera un hombre Porque estoy como focalizada En mi trabajo En mis cosas Así que Por el momento ¿Qué pasó con la dieta estricta? Ay, un pedacito Para celebrarlo de recién Y la etapa que nunca verá la luz ¿Qué titular le pondrías? A ver Apogeo Y caída De Lola Padilla Lo tuyo, Tigresa, fue impecable Acá O en la oficina En todos lados Hiciste un trabajo muy fino Cuando Lola se comprometía con alguien Nosotros le echábamos tierra encima Y a ver, a ver, a ver A ver ¿Esto cómo sigue? Porque no quisiera que Lola apareciera con esa tapa de alternativa No, olvídate Aguirre ya compró mi idea El próximo número es el nuestro Otro pedacito Otro pedacito para celebrar Uf, qué tarde se hizo ¿Qué vamos a hacer con Con tu nota? Cualquier cosa, mirá Con lo que generé Por esa nota Que aparte No era una buena idea Porque realmente Lo de la bruja fue lo primero Que se me ocurrió Porque quería ponerle los límites Y que entendieran quién manda Ni a vos ¿A vos te parecía buena? Pésimo No, no, no Aparte Yo como director de la imagen de la revista No me queda otra que bancarte A muerte En lo que decidas Es así Igual insisto Para mí tenés que hacer las fotos vos Y dale No, no Yo no, no No Vamos y las hacemos ahora Ahora Ya Esto es fácil O hacés las fotos vos O Ana Gastón con su idea Vos elegís Vamos a ver, hija Ah, estás despierta vos Yo pensé que estabas dormida Brujita ¿Eh? ¿Qué? ¿Estamos en tu trabajo? Sí, estamos en mi trabajo Porque te acordás Que papi te dijo Que tenía mucho que trabajar ¿Eh? Sí Bueno, tengo que trabajar Por eso estamos acá Es que vos te quedaste dormida Y te traje para acá Perdóname Yo te perdono Pero nunca más me hagas esto Porque es horrible Sabés Y me asusto mucho Porque para mí Eso es lo más importante Si a vos te pasa algo Tenés que hablar conmigo No irte ¿Está? Te prometo que no lo voy a hacer Nunca más ¿Nunca más? ¿De verdad? Tía, mi hija Traje un chocolate para la niña No sé si te gusta Si no, te traigo otra cosa Sí, está bien No, está bien No quedó nadie, ¿eh? No está desierto esto Bueno, no es un buen clima Para hacer fotos, ¿no? ¿No te parece? Ah, sí, sí, sí Me parece Escuchame, ¿nos ayudás a Lola y a mí? Que tenemos que seguir trabajando ¿En serio? ¿Puedo? Sí, en serio ¿Te animás? Sí ¿Y vos? ¿Yo? Sí Sí, me animo Sí ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, Lola te va a decir Lo que tenés que hacer ¿Yo? Sí, vos Ah, bueno Bueno, entonces vení conmigo Que yo te digo ¿Qué vamos a hacer? Anda que Lola te va a decir Ahí voy, ¿eh? Ahí les alcanza Bueno No hay nada más inspirador Para un hombre Que ver a la mujer que le gusta Cuidando lo que más ama ¡Gracias! 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 Bien, bien De verdad, muy bien Lola Muy bien, bien Espero que queden buenas Vas a ver cuando la revelemos ¿Cómo está esto? Ven. ¿Eh? Sí. ¿Ahora? Oh, sí. ¿Segues dormido? Sí. Qué linda que es. Vos también. Disculpame que te diga las cosas así tan de frente, pero es lo que siento, es lo que me está pasando, ¿sabes? Está bien. No, pero... Hacía rato que no me pasaba algo así. Ya, disculpa. Te lo quería decir, nada más. Es que me... Claro, cuando uno pasa por una situación con la de hoy, de no saber dónde está la chiquita, o estar buscándola con el auto, no, no hay problema, no hay problema, pasa nada. No pasa nada. ¿No querés que la llevemos? No, no porque tengo que revelar todavía y lo quiero tener listo para mañana a primera hora, si me dedico a hacer todo y listo. Bueno, pero si querés, la llevamos, así, duerme a su camita. No, no, no. Y después... No, porque no quiero que se despierte y que no me vea de nuevo, justamente, por todo lo que pasó. Prefiero que esté acá, ya está descansando, tranquilita. Yo revelo y listo. ¿A vos te molestaría quedarte con ella mientras que revelo? No, no, no. ¿Eh? No, no. ¿La podés cuidar un poquito? Es un rato, la revelo enseguida. ¿Eh? ¿Sí? ¿Sí? Que la cuido. ¿La cuidas? Sí. Bueno, gracias, ¿eh? Sí, no, de nada. Por todo, digo. Por acompañarme y por cuidarla. Gracias. En ese momento, Lalo entendió con total claridad, la frase que dice, en la vida, todo es posible. ¿Quién me iba a decir hace una semana atrás que yo iba a terminar de niñero, cuidándole los hijos al tipo que menos soportaba? Ahora lo soporto. Ahora lo soporto. ¿Qué sé yo? Ah, sí, lo soporto. ¿Qué? Pasa, pasa. Sí. Ah, sí. Ah, sí. Perdón, perdón. ¿Cómo vas? Toma, acá están las fotos. Mirála, que voy a acostar a la nena. Ahora vengo, ponerte cómoda. Bueno. Ah, wow. Ah, la, la. ¿Esta soy yo? No. Ya era bastante difícil para Lalo asumir todo lo que le estaba pasando. Y encima, tener que verlo en una foto. Hola. ¿Qué es? Lalo, ¿qué, qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Qué hora es? ¿Qué pasó? Facundo tiene una hija. ¿Eh? Hice las fotos para la tapa. No entiendo nada. Me acabo de despertar. ¿Qué hija? ¿Qué fotos? Están buenas, buenísimas. Me impresionó ver a Meli. ¿Melisa? ¿Quién es Melisa? ¿De dónde me está llamando? Estoy en lo de Facundo. Tiene una hija. No sabía nada. Bueno, está bien. Después me contás eso. Pero ahora ya que me despertaste, contame cómo salieron las fotos. Muy buena, muy buena, muy buena. Estoy bastante fuerte. Y claro, si sos una mujer hermosa. Un hombre, Gre. Soy un hombre. Sí, ya lo sé, Lalo. Bueno, pero ¿por fuera? Por fuera nada. Estaba ahí parado. Me decía, relajate, relajate. Yo estaba más duro que una estatua. Me ponía muy nervioso. Y él me miraba, y me miraba, y me miraba. ¿Te miraba qué? ¿Con ganas? ¿Ganas personales o ganas profesionales? Sí, sí. No, yo no sé. ¿Qué sé yo? ¿Y vos? ¿Cómo lo mirabas? No, yo trataba de disimularme. Me decía, pero estaba muy nervioso. Me ponía mal, mal, mal. Por eso después vino la niña y fue todo un poco más ameno, digamos. ¿Qué? ¿Ella también estaba? No te digo vos. Sí, es muy largo de explicar. Después te cuento. Bueno, mirá, Lalo. Lo bueno de todo esto es que Lola empieza a tener como una entidad. vas a ser más ente, persona, ¿entendés? No, 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 no. Para nada, nada que ver. No, 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 no. Oye, me te... Después te voy a llamar más tarde. Nos vemos, chau, chau. Hola. ¿Cómo estás? Presupuesto de moda para liquidar. Perfecto. Chicos, presupuesto de moda para mandar a comercial. Ah, perfecto. Gracias. Qué puntualidad, ¿eh? Dedicación exclusiva. Sí, como corresponde, ¿no? Es tu trabajo, Clara. Por supuesto. ¿Qué mirás? ¿Ese MP3 te salió muy caro? Sí, más o menos. No, porque es bastante parecido el que estaba acá apoyadito, ¿te acordás que desapareció que yo te conté? No, 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 no. Qué casualidad. Esto es mío. Sí, perdida. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? Del remis, de la entrevista a Ginobili. Que te fuiste en remis a Texas. Esto no va. ¿Por qué? No te pienso pagar la tintorería. No, 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 no. La vernizaste del disco nuevo de Miranda, se me tazó un canapé. No tenés cara, no tenés cara. Pará, pará, miserable. Chisme recién salió del horno. A ver, contá, contá, contá. ¿A que no saben quién terminó disfrazándose de bruja para la última etapa? Volvió a María del Mar. No. Nicole no pudo, la llamé esta mañana y me dijo. Lola. No. ¿Quién se metió esta foto, Gastón? Estaba en mi despacho. No. Seguramente la dejó Lola para humillar, no. No, no lo puedo creer. Una bomba, una bomba. ¿Qué decís, Pato? Esa mujer es un mamarracho. Un desastre. Esta revista se hunde. Socorro. No, encima, tapa de revista, no lo puedo creer. Con esos pelos se debe creer una diosa, pobrecita. En decadencia, Victoria. No se puede ver. Chicos, ¿qué pasa? Que nadie me recibe, no hay un café, ninguna atención, nada, un cariño. ¿Alguna novedad? Son las que sobran novedades, Teo. ¿A que no sabés quién es la modelo de nuestra última etapa? A ver, no me lo puedo imaginar. ¿Y Sam? Buenas. ¿Qué hace Lola acá? Bueno, ya está, ¿eh? Ya la acosté. Ahí está. ¿Un cafecito querés? No, no, me lo tomo en casa, me saco la pintura y después otra vez a trabajar. Te acompaño entonces, dale. Bueno, hasta la puerta y después... Vos vas sola, no te lleva nadie, voy sola, como siempre. Sí. ¿Qué? Que eso me dijiste el día que te conocí, ¿te acordás? Perdón, que me dijiste, yo voy sola, no me llevo nadie, ¿te acordás? No. No. Ah, porque estaba un poco... Me había tomado un poquito. Sí. Bueno, nada, ¿te gustaron las fotos? Mucho. Me impresiona. Está muy lindo, está bueno. Qué sé yo, bueno, me voy. Bueno, dale, vamos que te acompaño. Vamos. Dale, pasa. Hola, ¿te vas? Me voy, me voy porque tengo que trabajar y... Nos vemos otro día. Bueno, gracias por venir. Me gustó mucho sacarme las fotos con vos. A mí también, divertido. ¿Vas a dormir otro ratito? No, chau. Chau, chau, chau. Chau. Me voy. Me voy. Bueno. Bueno. Vamos. 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 Pasa. Nuestra directora y responsable, editorial, modelo de tapa. ¿De dónde salió esto, Nati? Papá, qué sé yo, lo encontré por ahí, tirado. Jefe, ¿estás al tanto de las novedades? Por supuesto. Llama inmediatamente a Lola Padilla. Ni se imagina lo que va a escuchar. Y de una u otra forma, seguro te vas a acercar a mí. Quiero conocerte, cambiarías un poquito de mi suerte. Sigue la corriente, el impulso de tu piel nunca te miente. Ah, el disco de mi mente se resiente con tu corazón. El disco de tu corazón, el disco de tu corazón. No ves que es necesario terminar en una habitación. Invítame a tu habitación, chau. ¡Suscríbete al canal!